... Canal Fiesta Radio Viernes y sábados Desde las 12 de la noche Mundo Evasión Sábado 12 de Marzo Quinto aniversario Evasión Palacio de Deportes Martín Cartana de Málaga Con los artistas del Buki de Evasión Condilloques invitados del Reino Unido, Estados Unidos Y toda Andalucía Es la fiesta del año Sin lugar a dudas Y ya se ha demostrado antes de empezar Es la fiesta del año Sábado 12 de Marzo Ya mañana sábado a partir de las 6 de la tarde Las puertas abiertas El inicio del espectáculo Como bien sabéis a las 8 de la tarde Y ahí se escucharán canciones como esta Una creación de Mr. Fli Hola No, veas como estamos en el día de hoy Mr. Fli aquí en el estudio Deseándole que llegue mañana Para quitarnos el mono este que tenemos encima Es verdad porque todos los diukis del Buki de Evasión Han estado un mes entero Sin estar en ninguna sala En ningún sitio En ninguna fiesta Para prepararse el día 2 de Marzo del 2002 Eso no lo ha hecho nadie Nunca aquí en toda Andalucía Cuidado Otra de las creaciones del DJ Mr. Fli De Mr. Fli Del Buki de Evasión Para mañana sábado 2 de Marzo ¿Cuándo suena esta canción Mr. Fli? ¿Cómo? Y cuando suena esta canción Que será con la que empiecen, ¿no? Pues... Va a ser la segunda Va a ser la segunda canción ¿Cuál será la primera? Sorpresa, sorpresa Las canciones que se han creado Serán presentadas mañana Si son temazos de verdad Auténticos, creerme Están locos por ponerlos allí Con toda la gente En el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga Esta parada, Jambi Esta parada va a ser mortal Allí el día... Esto no es una parada Esto es una subida impresionante Fui ¡Todo debajo de Mr. Fli Yo de verdad os recomiendo a los que estén aquí en el estudio No gritar mucho porque mañana vaya este ronco perdido De verdad, de creerme Bueno, ¿qué más cosas hay que decir? Ay, Daniel, yo quería comentarte que las personas que vayan allí Mañana, dos Pero quiero decir directamente Sin haber comprado su entrada anticipada ¿Con qué se van a encontrar allí? ¿Tú crees que...? Hombre, allí hemos buscado Hemos buscado, y esto lo habéis visto vosotros y vosotras Hemos buscado el sitio más grande de toda Andalucía Para que entre lo más grande de toda Andalucía Que es esta fiesta Que es la más grande Que nadie se quede fuera Y por supuesto que entren todos los andaluces y andaluzas Que aman la música electrónica Ojo, ¿eh? Así que allí hay sitio para todo el mundo Ahí entramos todos Y vamos a disfrutar bien, ¿eh? Recordar que las puertas están abiertas Es muy importante a las 6 de la tarde Para que podáis entrar por los 8 accesos Del Palacio de Deportes Martín Carpena Que el espectáculo empieza a las 8 de la tarde Y ahí queremos ya que esté toda la peña adentro Hasta las 7 de la mañana Y que desde ahí a 8 más Tenemos también musiquilla ahí Para que no sea aburrido Sí, música para ir entrando Que el espectáculo empieza a las 8 El espectáculo es mortal Y lo que ha hecho Mr. Flea Otra de las remezclas No, esta sí, esta es la remezcla Pero esta canción es la de Mr. Flea Esta es creación Y esta es remezcla que ha hecho para mañana sábado Está la de flip, 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 flip Subliminalmente va Desde luego, ¿eh? Sábado 2 de marzo Quinto aniversario Evasión Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga Para de bailar, ¿eh? Toda la noche Pero te imaginas ni no vea cómo va a ser Cuando suene esta canción en el barrio del Bunker de Másio ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No veas cuando suene este subidón arriba La gente se va a poner al revés Quinto aniversario Evasión Palacio de Deportes Martín Carpena Y yo no me llego mañana, ¿eh? Como sigue gritando Yo no llego mañana, ¿eh? Toma, 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 toma Bueno, pues, Anuska Oye, ¿te pondrás mañana camiseta de las de...? Nada más llegar, ya lo hemos comentado eso, ¿no? Sí, ajá, ¿y te la vas a poner...? No, para pincharme la quita Para pincharte la quita Con fiesta ¿Qué? ¿Que te quites la camiseta para pinchar? Me va a llevar a dos, ¿no? Exacto Vamos, tú te quitas la camiseta, la tiras al público Y no va a bailar nadie Vale millones, vamos O que sea por curiosidad, ¿no? Vale millones Bueno, estamos en este viernes 1 de marzo En esta hora, antes de llegar a la 1 Vamos a escuchar una sesión de DJ Anuska Que, bueno, que seguro que hoy nos va a sorprender un poco más Sí, un trozo, nada más Hasta la 1 en punto Y si me dice, me dice Yambi Yo, hasta la 1 Yo, yo Estamos... Au De verdad, yo hoy ¿Cuándo voy a descansar yo? ¿Cuándo voy a dormir? ¿Después de la fiesta? Sí, exactamente ¿El día después? ¿Después de la fiesta? Uf Cuando limpiemos todo Bueno, pues Anuska en Canal Fiesta Radio Mundo de Basión Preparándonos para el quinto aniversario de Basión En el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga DJ Anuska